La Cámara de la Cámara Yo quería cambiarme de casa para que me quedara un poquito de dinero ya que yo no cobro nada. Solo vivimos de la jubilación de mi marido. Fuimos a la caja y todo eran regalos. Mi marido ganaba bien, pero como verás ahora no gana nada. Y yo estoy ahora mismo en el paro, sin cobrar, porque ya se me ha terminado. Porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos intentado por todos nuestros medios seguir con el piso y poder pagarlo. Que yo soy en alfabeta, yo no sé leer. Y entonces me fiei de lo que me decía el señor que tenía delante. Y yo le di las gracias 14 veces. Nosotros volem pagar, volem estar en pau, volem estar tranquil·les. Tranquiles. Por eso estoy aquí. No por el meu caro de la meva filla que yo me quedo involucrada. Por el caro de todos. He ido muchas veces a hablar con los directores del banco porque lo han ido cambiando. Y ninguno me ha insultado, pero lo que me han hecho ha sido peor. Me han dado una palmada en la espalda y me han dicho sí, sí, te entiendo, pero ahí tiene una refinanciación y vete a tu casa. Pero estoy en el paro y no puedo. Es que he ido a la caixa y le he dicho, mire, yo sinceramente no puedo pagar. No es porque no quiero, es que no puedo. Total, que a estas alturas, con 83 años que tiene mi marido, se encuentra con una hipoteca hasta los 130 años. Me propusieron refinanciar a 40 años. Si yo tengo 61, ¿qué quieren? ¿Que a los 80 y algo de 90 siga pagando? Mi marido se encontraba en una situación enfermo. Estaba enfermo psíquicamente porque se le había causado el banco. Por eso cuando mi amiga, que le digo amiga, a Ada, dijo criminal al representante de la banca, es que son criminales. No lo olvidemos todos, son criminales. Mi marido el día que le viene la carta de Moroso, con 83 años, un poco más, se me cae el suelo. Porque el pobre siempre paga, el pobre siempre paga. Yo estoy esperando la segunda fecha de desahucio, la segunda fecha. Y si vienen los mozos, todos tapados, y subiendo eso por las escaleras, y mis hijos de adentro, entonces ¿eso qué es? ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Que no hay derecho que echen a los niños a la calle, a nadie, pero sobre todo a los niños, y a las personas mayores. Porque es el mismo gobierno que nos está empujando a hacer esto. Yo no me gustaría estar aquí, esta guerra yo no la he empezado. Si a mí me hubieran escuchado ellos cuando yo fui allí, esto lo podríamos haber arreglado de otra manera. Y no tendríamos que estar aquí en la calle pegando voces. Que esta guerra yo creo que no la vamos a empezar a ninguno de los que hay aquí. A ver si se entere el señor Rajoy, por favor, que eso es muy fácil. Es muy fácil. Solo con el placer de botón verde me van a cambiar la vida y los futuros de mis hijas. Que yo ya estoy pagando con recortes en educación, en sanidad y en el trabajo y en todo esto. ¿Me quieren desalzar de mi casa? Y todos esos periodistas que encima nos critican, más valía que defendieran al pueblo que a los banqueros. Y los niños se defienden el pueblo. Y una cosa, le doy las gracias a Ada Colau y a mucha gente que hay en la plataforma, que no salen en la tele. Y a muchas, que si no llegaste por ella, más de uno no estaríamos aquí, estaríamos debajo de tierra. Que yo, todas las mañanas, yo, todas las mañanas, cuando me levanto y miro a mi hijo con tres años, y que no sé si mañana ya se verá con un puente que me parte el arma. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!